La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No mamá, vamos a utilizar la escala de valores! Ese... Hay como tres grises, mamá Hay que utilizar... Como... diferenciar cinco grises por lo menos ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Llanco? 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 No, 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 no. 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Es que le pilla al electronic. Es posible un poquito más blanco. Es un poquito más blanco. . No es blanco. Adrián, prometo opción, trabaje. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Profesor, tu paciente es así en un rojo. El melón, ¿en qué color lo pinto, profe? El melón. ¡Papá, many tres! ¡Papá, many tres! ¡Papá, many tres! ¡Papá, es que no te quoten, no te quoten, no te quoten. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.